Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver un problema de aplicación sobre operaciones con polinomios. Con una cartulina rectangular de 50 por 40 centímetros, se requiere construir una caja sin tapa recortando cuatro cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Inicialmente realizamos un esquema de la cartulina con sus dimensiones 50 por 40 centímetros y con las esquinas ya recortadas. Estas esquinas recordemos que son cuadrados y cada lado de este cuadrado mide una longitud que hemos llamado x ya que es un valor desconocido. Lo primero que nos piden es escribir las expresiones algebraicas de la superficie. Esta es todo el sector azul que tenemos en el esquema. Para resolver esta primera parte vamos a dividir la superficie. Superficie 1, 2, 3, 4 y 5. La superficie 1 y la superficie 2 son iguales para este caso. Luego vamos a determinar la superficie total como S, 1, 2. Esta va a ser igual al doble producto ya que son dos superficies multiplicado por la base que para este caso es el valor desconocido x por la altura que es 40 el total menos los dos cortes en x. Esto es 40 menos 2x. La superficie 3 y la superficie 4 son iguales. Podemos determinar toda esta como superficie 3, 4 y va a ser igual al doble producto que representa las dos superficies multiplicado también por x que sería la altura por la base que es igual a los 50 centímetros menos los dos cortes de x. Esto es 50 menos 2x. Y la superficie 5 vamos a llamar S5 va a ser igual a la base total de esta superficie de esta superficie que es 50 menos los dos cortes en x, es decir 50 menos 2x que multiplica a la altura que está determinada como 40 menos 2x. Al resolver la superficie S1, 2 tenemos que esta será igual 2x por 40 es 80x más por menos menos 2x por 2x es 4x al cuadrado. Ahora la superficie 3, 4 será igual 2x por 50 es igual a 100x más por menos menos 2x por 2x por 2x 4x al cuadrado. Y resolviendo la superficie 5 tenemos una multiplicación de polinomios específicamente de dos binomios. Iniciamos la multiplicación en el siguiente recuadro. Nos queda el primer término del primer paréntesis 50 multiplicado por todo el polinomio que es el segundo factor 40 menos 2x. Luego el segundo término del primer paréntesis menos 2x lo vamos a multiplicar nuevamente por este segundo factor que es 40 menos 2x. Si resolvemos tenemos 50 por 40 es igual a 2000 más por menos menos 50 por 2x 100x. Ahora en la segunda parte menos por más es menos 2x por 40 es 80x y menos por menos es más 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado. Si reducimos estos términos los términos centrales que son semejantes tenemos que esto es 2000 menos 100x menos 80x es menos 180x, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, más 4x a la 2. Este es el resultado para la superficie 5 que ahora la vamos a establecer en esta parte. 2000 menos 180x más 4x al cuadrado. Ahora podemos sumar los tres resultados para determinar la superficie total en función de x. Observen que hemos aplicado multiplicación de monomio por polinomio multiplicación de polinomios y ahora vamos a aplicar una suma de polinomios. En la primera columna tenemos solamente 2000. 80x más 100x 180x menos 180x todo esto se anula, es decir que nos da 0. Para la tercera columna tenemos menos 4x a la 2 menos 4x a la 2 es menos 8x a la 2, más 4x a la 2 nos queda en total menos 4x a la 2. Y esta es la expresión algebraica para la superficie. Ahora si armamos la caja podemos ver mejor cómo establecer el volumen de esta. Podemos decir que el volumen de esta en función de x va a ser igual. La altura, que es una de las dimensiones, por el largo, 50 menos 2x, por el ancho, que para este caso es 40 menos 2x. Vamos a resolver el primer factor que específicamente es un monomio, perdón, por el segundo factor. Tenemos x por 50 es igual a 50x menos x por 2x es igual menos 2x cuadrado. Luego esto nos queda multiplicado por 40 menos 2x. Ahora resolviendo tenemos que el volumen en función de x será igual. El primer término del primer paréntesis multiplica a el segundo paréntesis que es 40 menos 2x. Luego el segundo término del primer paréntesis menos 2x a la 2 multiplica nuevamente al segundo factor o segundo paréntesis 40 menos 2x. resolviendo tenemos 50x por 40 es igual a 2000x. Más por menos ahora es menos 50x por 2x es igual a 100x cuadrado. En la segunda parte tenemos menos por más menos 2x al cuadrado por 40 es igual a 80x cuadrado. Menos por menos es más 2x a la 2 por 2x es 4x a la 3. Ahora si reducimos los términos del centro que son semejantes porque su base es x a la 2 tenemos 2000x. Reduciendo menos 100x cuadrado menos 80x cuadrado eso nos da menos 180x cuadrados. Recuerden que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Más 4x a la 3. Ya no podemos reducir más. Luego esto que nos ha quedado es la expresión algebraica para el volumen en función de x.